Tomás Egea vuelve al Palacio de la Merced en un homenaje a su faceta como dibujante de cómics. La Galería de la Arpillera del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, acoge hasta el 16 de marzo la exposición Homenaje a Tomás Egea, una sencilla muestra que incide sobre todo en su faceta de creador de cómic y que está compuesta por obras cedidas por la Fundación Bodegas Campos y por la propia Diputación. La responsable de la Delegación de Cultura, Salud Navajas, ha destacado de Tomás Egea que ha sido uno de los artistas más prolíficos y multidisciplinares de nuestra provincia. Sin duda, Tomás ha sido uno de los artistas más prolíferos y multidisciplinares de nuestra provincia y aunque no naciera en Córdoba, a nadie le cabe duda de que ha sido un córdobés de pro, donde ha dejado marcada su impronta en muchos aspectos, desde vitrales, óleos, retratos, carteles, logotipos, ilustraciones, diseños arquitectónicos y sobre todo su gran pasión, el cómic. En las más de cinco décadas que Tomás Alcona vivió en Córdoba, ejerció las más diversas disciplinas artísticas para embellecer nuestra ciudad, desde su participación junto a arquitectos locales en los más diversos proyectos hasta la decoración de comercio, pasando sobre todo por el dibujo, es decir, vino a poner su arte y su pasión al servicio de Córdoba, las cordobesas y los cordobeses. Y después de más de 50 años viviendo en nuestra ciudad, este Córdoba de adopción y de corazón merece sin duda el reconocimiento de las instituciones y de la sociedad cordobesa y, como no, la Diputación de Córdoba y qué mejor forma de hacerlo que reuniendo parte de la gran obra. Por su parte, José Campos ha recordado que Tomás fue el creador de la imagen de toda la línea de negocio de Bodegas Campos. Lola, Valera y Tomás, Tomás y Lola, ese tándem inseparable han estado unidos desde siempre, bueno, desde que se casaron en el año 58, a la historia y a la evolución de la casa del dinero. Ellos regalaron a Paco, nuestro tío, el primer cartel de la colección que ahora adorna la bodega, el de Julio Romero, que da la bienvenida al que llega. Y ahí empezó la colaboración. Tenían un grupo de amigos en el que estaba Juan Cuenca, se reunían en la Ventanegra, una dependencia de la bodega, y a partir de ahí colaboró en todo. El antiguo mesón del Conde fue el primer negocio, que esto era de la bodega, la transformación de la calle de Lineros en el tiempo, la torre de la barca, y en Málaga, la bodega vieja, el Pimpi y el Pimpi Marinero. Esto fue su último y gran aporte. Para todas estas líneas de negocio hemos tenido siempre a Tomás con esa generosidad tan propia. Carmelo Casaño, amigo íntimo del autor, ha destacado el humor en la obra del artista. Un breve escorzo de la obra de Tomás referida al cómic y a lo que hizo para la Diputación de Córdoba, entre ellos un libro que es Democracia y Participación, que ese no se puede observar aquí, pero en el cual había esos detalles que siempre tuvo Tomás, que es que además había un sano y finísimo humor en las cosas que hacía. Recuerdo que en esta Democracia y Participación, cuando se refiere a la Revolución Francesa, van una serie de jacobinos con sus niños de la mano y hay un niño que lleva como un juguetito, que es una guillotinita de juguete, ¿verdad? Sus creaciones se encuentran repartidas por toda España, pudiendo admirarse en ciudades como Madrid, Toledo, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Granada, Almería, Sevilla, Cádiz o Málaga. Para la institución provincial realizó, además del diseño del reloj de sol del patio homónimo, tres cómics sobre democracia y participación, la constitución del 78 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Asimismo, realizó un almanaque de gran formato en el que aparecen todos los pueblos de la provincia con su tradición o costumbre más popular. Gracias por ver el video.